¡Suscríbete! Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver Nuestras manos estrechar otra vez Se contenta el corazón ensanchándonos de amor Todos a una voz, adiós, gracias a ti ¿Qué tal si levanta su mano contigo así? Bienvenidos, bienvenidos Los eran manos de aquí, nos gozamos entre sí Bienvenidos, bienvenidos Todos a una voz, adiós, gracias a ti Otra vez diga bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Los eran manos de aquí, nos gozamos en decir Bienvenidos, bienvenidos Al volvernos a reunir Bienvenidos A ver los que están acá dicen amén Yo creo que acá está el gozo es pa' tarde A ver si acá dicen amén Use la palma alegre pues, así Oiga lo que dice esta hermosa letra Hasta aquí Dios te ayudó, de un momento te dejó Y a nosotros te volvió, bienvenido El Señor te acompañó, su presencia te amparó El peligro te guardó Decimos, bienvenido La mano arriba así Bienvenido, bienvenido Los hermanos de aquí, nos gozamos entre sí Bienvenido, bienvenido Al volvernos a reunir Bienvenido Yo lo quiero escuchar a usted diciendo bienvenido Bien Dígalo Bien Los hermanos de aquí Los hermanos de aquí, nos gozamos en decir Bien Otra vez Bien Al volvernos Al volvernos Bienvenido Pero que tal si usa la palma un poco más alegre así Eso A ver solo los varones griten amén A ver donde están todos los hombres Levanten la mano esta tarde Donde están Ahí están A ver los hombres digan amén Yo creo que las damas traen el gozo esta tarde Levanten todas las manos las siervas de Dios Donde están las mujeres Ahí están A ver si las mujeres gritan amén Las mujeres tienen grito de cúbido Hombres, mujeres, niños Decimos bienvenido Cante con nosotros, dice así Bienvenido Bien Los hermanos de aquí Los hermanos de aquí, nos gozamos en decir Bien Bien ¿Cómo dice? Bienvenido Al volvernos a reunir Bien La última vez pero con la mano arriba así todos Bienvenido Bienvenido Los hermanos de aquí, nos gozamos en decir Bienvenido 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 Al volvernos a reunir Bienvenido Y a su nombre Yo lo puedo escuchar un poquito más fuerte Y a su nombre Bienvenido Bienvenido El Señor está aquí Y hoy nuestro corazón Quiere expresar Una alabanza de adoración Bienvenido Bienvenido Y aplausos al Rey de Reyes A Cristo Jesús Gracias familia Bienvenido ¡Gracias!